Bueno, como estábamos viendo, la pandemia golpea duramente a los sectores más desfavorecidos de la población. De la misma manera, las personas con más recursos tienen más formas de sortear el escenario actual y el que está por venir. Vamos a analizar esta situación con mi compañera María Starostina. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, obviamente, ya lo comentaba también Ricardo desde Argentina, ¿no? Es desigualdad en tiempos de pandemia. Así es, pues la pandemia va metiendo el dedo en la llaga, que en este caso es la desigualdad social, el problema que existe en muchos países y en este ambiente de crispación creado por el coronavirus. Los mensajes como este es una chispa que enciende la indignación de muchas personas. Vamos a ver estos ejemplos. Aquí vemos la foto de un yate impresionante que pertenece al productor de cine estadounidense, David Geffen, lo publicó con el comentario de que esto es aislado en las Islas Granadinas evitando el virus. Espero que estén todos bien. Pero en cambio todos se pusieron mal porque compararon sus condiciones de cuarentena con las suyas y eso no les animó de ninguna manera. Otro ejemplo es de la presentadora de televisión, Ellen DeGeneres, pues dijo estar en cuarentena es como estar en la cárcel. Lo dijo desde su mansión y que vino después una ola de comentarios. Las fotografías de su vivienda, la gente pues dice estar en la cuarentena es como estar en la cárcel y bueno, no parece a la cárcel típica por lo menos esta vivienda. Sí, sí, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor parece. Sí, impresionante. Pues debe tener un arquitecto diferente a las cárceles comunes, dicen. También la critican por insensibilidad con los presos de verdad y también la invitan a pasar por su casa, me imagino, bueno, para ver la vida de verdad, la vida real. Bueno, María, bromas aparte, la situación es complicada, ¿no? Y bueno, hay que obviamente ahondar en esa población, ¿no? Que ahora actualmente lo está pasando realmente mal, ¿no? Y es que la gente con pocos recursos son los más vulnerables frente a esta pandemia del coronavirus. Me refiero a los vecinos de las villas argentinas, las pabelas brasileñas. Obviamente, debido a las condiciones de vida, no pueden seguir las normas de precaución contra la propagación del coronavirus. Tampoco pueden no trabajar. Si no trabajan, pues no comen. Y también, por ejemplo, hay que fijarse en las consecuencias económicas de esta pandemia. Aquí podemos ver las imágenes desde Perú, donde muchas familias ya recorrieron. Bueno, necesitan recibir esta ayuda, los almuerzos que les dan de las organizaciones caritativas. La situación se pone más dura con el tiempo. Bueno, lo adelantabas ya y te propongo escuchar los comentarios desde los representantes de las comunidades indígenas de Colombia sobre cómo ven ellos esta situación. Atentos. Realmente es muy triste esa situación que están viviendo los pueblos indígenas el día de hoy en Bericativo. Pero de cara también hay otros pueblos que hay unas realidades que no se están visibilizando. Tengo familias guayú que se quieren ir a pie del territorio porque están aguantando hambre. Tengo otras familias que están diciendo a qué hora nos llega así una libra de arroz, que es el gran mercado que está dando el distrito. Queremos hacer pública nuestra denuncia por incumplimiento de la sentencia 302, abandono estatal. Acá se puede evidenciar muy bien que acá llevamos más de una semana cavando pozos artesanales en búsqueda del preciado líquido, al cual no lo hemos conseguido hasta el momento. Sabemos o tenemos conocimiento de la pandemia que hay del COVID-19 y las precauciones que nos dicen es que nos lavemos las manos con mucha frecuencia. Pero ¿cómo hacemos eso si no tenemos ni agua? Padecemos de agua. Acá la necesidad más grande que hay es del agua. Justo de esto habló en vísperas la alta comisionada de la ONU de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que la COVID-19 tendrá un costo desproporcionado para los más pobres. Y también de esta triste realidad se dan cuenta varios medios. Vamos a fijarnos en algunos de estos titulares, cómo el coronavirus se convirtió en un asunto de clases en América Latina, la desigualdad mata la pandemia del coronavirus en América Latina. Y COVID-19, ¿por qué va a ensañarse con los más pobres? Como ya decíamos, pues debido a la pandemia estas brechas sociales se ven más notorias. Situación muy complicada, María. Gracias por toda la información. Y fíjense por qué el doctor en Sociología por la Universidad de Marsella, José Antonio Ejido, considera que la cultura colectiva es un factor, dice, muy importante a la hora de explicar cómo afecta el coronavirus a distintas clases sociales. No estamos ante un problema exclusivamente biológico, sino con unas implicaciones políticos, sociales, administrativas muy importantes. Es decir, la desorganización de las autoridades, la falta de previsión, incluso una cosa más antropológica, la falta de cultura colectiva, que se ha demostrado en China, incide en que estas dificultades golpeen más o menos a determinadas clases sociales y a grupos étnicos vinculados a las clases sociales. La pregunta es, ¿qué se hace? Bueno, China demuestra una capacidad de movilización importante. Otra cosa es que otros países occidentales que tienen una cultura, vamos a decir, de las sacrosantas libertades individuales, la debilidad del Estado, etc., no ha habido mucha posibilidad ni voluntad, porque han antepuesto, digamos, la importancia de la economía, es decir, la importancia de los negocios particulares. En cambio, Venezuela, que viene durante ya varios años enfrentando una situación económico-social difícil, tiene ya un cierto entrenamiento social para, por un lado, favorecer la intervención del Estado, pedir auxilio a países amigos que han desarrollado mayor conocimiento médico ante la pandemia, como China y como Cuba, pero la propia organización, la propia organización popular sirve para aislar a la población, ayudar a los más débiles.